Mi bro, el tiempo que paso contigo, nunca ha sido tiempo perdido Una señal en el camino, que sigo y sigo Tal vez, te tengas que marchar muy lejos, y no te vea hay mucho tiempo Pero tú sabes quien te espera, tu pana, tu amigo Te invité a pasar tiempo con este caso perdido Y es que nadie me entiende, pero me entiendo contigo Y puede que a veces me porte mal, o no te sepa comprender Pero sé que para mi bro, aquí estaré Porque siempre quise tener, un amigo con el que contar Cuando me vaya bien, cuando me vaya mal La familia que pude elegir, es la de la amistad Porque siempre quise tener, un hermano que no sea de sangre Y que mire por mi como a tel de verdad Y que te voy a contar mi bro, que tú no sepas ya Mi bro, aunque la vida cambie tanto, tú siempre seguirás estando Y es que por ti pongo la mano en el fuego, mi hermano Y sí, a veces se puso difícil, me visitaron las heridas Pero gracias a ti supero cualquier reto de esta vida Y yo te invité a pasar tiempo con este caso perdido Y es que nadie me entiende, pero me entiendo contigo Y puede que a veces me porte mal, o no te sepa comprender Pero sé que para mi bro, aquí estaré Porque siempre quise tener, un amigo con el que contar Cuando me vaya bien, cuando me vaya mal La familia que pude elegir, es la de la amistad Porque siempre quise tener, un hermano que no sea de sangre Y que mire por mi como a tel de verdad Y que te voy a contar mi bro, que tú no sepas ya Porque siempre quise tener, un amigo con el que contar Cuando me vaya bien, cuando me vaya mal La familia que pude elegir, es la de la amistad Yeah